hola hola hoy les traigo estos hermosos aretes con motitas con un estilo un poco más bohémico espero les guste y si no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas aquí abajo para que veas más vídeos como este los dejo con el tutorial y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.